La rata es dedicada para toda la bola de cabrones, hay muchos partidos políticos, ¿verdad? Pero el problema no son los partidos políticos, el problema son la gente que está de pinche ratera, ¿verdad? Que nos van a meter, que ya va a bajar el pinche petral y que... ¡pura madre! Esta rolita va para toda la bola de culeros que andan robando, que nos siguen atracando a nosotros, el pueblo. ¿Cómo no? Se llama la rata y suena así el rock and roll. ¿Cómo no? Se llama la rata y suena así el rock and roll. ¿Cómo no? Se llama la rata y suena así el rock and roll. ¿Cómo no? Se llama la rata y suena así el rock and roll. ¿Cómo no? Se llama la rata y suena así el rock and roll. ¿Cómo no? Se llama la rata y suena así el rock and roll. ¿Cómo no? Se llama la rata y suena así el rock and roll. ¿Cómo no? Se llama la rata y suena así el rock and roll. ¿Cómo no? Se llama la rata y suena así el rock and roll. ¿Cómo no? Se llama la rata y suena así el rock and roll. ¿Cómo no? Se llama la rata y suena así el rock and roll. ¿Cómo no? Se llama la rata y suena así el rock and roll. ¿Cómo no? Se llama la rata y suena así el rock and roll. ¿Cómo no? Se llama la rata y suena así el rock and roll. ¿Cómo no? Se llama la rata y suena así el rock and roll. ¿Cómo no? Se llama la rata y suena así el rock and roll. ¿Cómo no? Se llama la rata y suena así el rock and roll. ¿Cómo no? Se llama la rata y suena así el rock and roll. ¿Cómo no? Se llama la rata y suena así el rock and roll. ¿Cómo no? Se llama la rata y suena así el rock and roll. ¡Vamos! ¡Vamos!